Ok, prometí no hablar de los rellenos de Dragon Ball Super cuando no me gustaran. ¿Quién diría que el episodio de hoy me iba a encantar? Debo admitir que me dio tremenda sorpresa, pero quizás este episodio sería mi episodio favorito de relleno de Dragon Ball después del episodio de cuando Goku y Piccolo conducen. Y hablo de relleno completo y sin sentido, no del mucho otro que había en el Z que ya he dicho que me gusta bastante. Y es que en general, creo que por más ridícula que sea la situación, funciona si los personajes no se salen de contexto y los ves comportándose tal como deberían comportarse. Y eso pasa en este episodio, todos los personajes se comportan de la manera más natural posible. Los escritores supieron crear las situaciones perfectas para que saliera lo mejor de cada personaje. Creo que disfruté más a Champa en este episodio de lo que lo disfruté en el torneo completo. Bados fue alguien que genuinamente me ha encantado en este episodio. Lancé varias risas a lo largo del episodio, y el comportamiento de Goku y Vegeta en peculiar vaya que me encantó. De mis partes favoritas del episodio, es la bola que lanza Vegeta contra Goku. Ya que cada que estos personajes suben de poder, me gusta ver una que otra pelea entre ellos. Ya sea amistosa o no lo sea, siempre es disfrutable ver a Goku y Vegeta pelear por lo que sea. Pero el mejor personaje de todo el episodio, sin duda alguna, ha sido Yamcha. Personalmente todos los terrícolas que se juntan con los guerreros Z, se me hacen personajes excepcionales. Y por más que se ríe el internet de estos personajes, como Yamcha o Krillin, creo que son personajes fuera de serie aún así. Y el ver de nuevo a Yamcha en escena, teniendo un terreno en el que él puede ser mejor y que no precisamente tenga que ver con los niveles de poder, me fascinó en todo sentido. Cada golpe que le dieron a este personaje, me salió una gran carcajada. Desde el primer golpe de Vegeta, el cual se da super bien la situación por la rivalidad de novela que hay entre estos dos personajes. Hasta un Champa saliendo de la nada en contra del pobre Yamcha. La conclusión del episodio la amé. Viendo como hicieron un gran lío ambos dioses de la destrucción. Y el resultado final con el pobre Yamcha haciendo hasta lo imposible por darle la victoria a su equipo. Un genial detalle haberlo dejado en la misma pose de su muerte con los I-Bike Mans. Creo que el personaje no creo que sea tanto un chiste recurrente, pero pienso que se usó de manera magistral para este episodio. Un buen episodio por todos lados. Así se hace un relleno, con los personajes sin salirse de su rol y construyendo el lugar de hacernos perder el tiempo. Próximo episodio, el asesinato de Goku, que a lo que veo se vuelve a poner bastante interesante. No estoy tan seguro que en verdad se trate del inicio de una nueva saga, pero igual me puedo equivocar. Nos veremos en el siguiente capítulo.